cuando ya apareció ramón arellano felix y reyes o como se quiere llamar el maricón ese jefe de jefes en 2004 pues apareció en reinosa tamaulipas donde se están dando las balaceras estando gente inocente pero pero como como no no me dio nada y yo no pacté con él inventaron que yo me devolví pero yo nunca me volteé con nadie contra nadie nunca tuve altercados en el norte en el sur ni en el este ni en el oeste ni en ningún lado con nadie así que no les valió eso luego cuando estuvo de presidente uno que fue profesor de aquí de los cabrera y me trajeron al narco cuando estaba santos hernández cristóbal toda su comitiva me trajeron al narco la primera vez y luego empezó a venir cuando vino cuando estuvo la machis la martina de presidente fue el acabose total ahí es la pura hipocresía la martina se dejó utilizar el combino pues ya andaba él en la mierda pero él yo no ni madres igual a andar yo ha sido no necesito andar en esto como el narco lo maneja la sedena la secretaría de la defensa nacional en esos gobiernos de felipe calderón y de enriqueta peña nieto pues como el presidente de méxico es el su el jefe supremo de las fuerzas armadas pues esto se confiaron entonces como vino el narco y no lo peleé aquí enfrente venía los elementos del ejército mexicano y me preguntaban si me preguntaban me saludaba yo inocentemente los saludaba pero es que estaban viendo que a ver si el que ya era arturo garcía hernández entonces ya vinieron pusieron sus sus negocios aquí de refacciones de motocicletas de bicicletas entonces paso yo por ahí y me amaga uno del ejército que me iba a matar porque pasé por ahí y si te voy a matar yo porque vamos a matar porque pasase por aquí la calle es muy libre señor y yo me pasé a mi valió madre y él no tiene por qué atentar contra mi vida ni yo tengo por qué tener miedo si no no debo nada pero ahí llegan las motos ahí en la esquina si es cierto y de ahí se vienen echando cohetes y luego se van de aquel lado allá con los gatos y empiezan a echar cohetes se dan la vuelta y vienen echando cohetes queriendo amedrentarme pero pues como yo tengo mi conciencia muy tranquila entonces como no logran nada entonces vienen se meten y me roban el tapón de la gasolina del carro me aflojan los frenos me jabutan la dirección chingadera y media con tal de estar diciendo que vamos a molestar para que se harte nada más que les digo una cosa los que me han estado atacando se mueren y yo sobrevivo porque yo nunca tomo venganza se los entrego a mi dios órale ahí que los entrego hay toda esta vez lo que haces se han ido muriendo poco a poco se han ido muriendo poco a poco han seguido teniendo problemas a causa de su mala actuación pero como se estableció la guardia nacional la norma piña abogó con su curul de maricones de ahí de la suprema corte de crisis de la nación que no que no se crea anticonstitucional que se adhiriera al ejército la policía federal y la fuerza civil en veracruz más en veracruz a la guardia nacional y esos son los resultados que me están atacando quieren que yo me moleste ni madre ya vi mucho tiempo así desde si me he de morir así voy a seguir así que primero fue el cártel de la generación de los maricones viejos que ahora son el cártel de las niñas el cártel de la generación de las niñas así que andan ahí aventando cohetes espero que lo disfruten y que tengan un buen día